Eso es, 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 eso es Vamos a bailar y seguir quedando las canciones, la jovena yugra Esto es, tu grupo se llama, tu grupo se llama agrupación Caótica, Caótica ¡Viva! ¡Viva! ¡Que brillo! ¡Lonita! ¡Dame, platita! ¡Lonita! 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 ¡Gracias, bróxicos! ¡Gracias! ¡Gracias, bróxicos, bróxicos! Búscame en el barrio del dolor Refusivamente no hay ni luz Desde diciembre vamos a la tarde En la tarde vuelve a cantar Lunita ya me va a cantar Lunita, Lunita Lunita, dame chiquita Ahora sí, la voz oficial de Guido Estoy en el barrio del sol, soy Jesús Estoy en el barrio del sol, soy Jesús Estoy en el barrio del dolor Estoy en el barrio del dolor Estoy en el barrio del dolor Ahora sí, me damos, sí Un melón, llévalo ¡Eso! Búscame confiado hasta el sol César tu peligro, no hay dolor ¡Hermocito cántame! Siempre bailamos todos a la playa Y la vez dos dice La chiquita del horrible plan ¡Y los hermanos fuertes! Lunita, dame chiquita Lunita, dame plástica Vamos y vamos, oficial de Guido ¡Hermocito cántame! ¡Hermocito cántame! ¡Ay no te pases! ¡Sí me encuentras! ¡Historia así! ¡Historia así! ¡Si un melón! ¡Chale! ¡Qué dolor! ¡Ahora sí! ¡Eso debe ser para la gente linda! ¡Hoy! ¡Mañana y siempre! ¡Agrupación gótica! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora sí! Lo baila Guido, lo baila Sejo, lo baila Pato, a veces como a mí, como a papá, así, que tal es, fuerte, que cosido es, y aquí con la pitufina, eso Busca de tinieblas, Padre Sol, extraño que me mire, que dolor, mamma mía, te lastima el lujo, por ser la desolación Lornita, dame plantita, Lornita, dame plantita, Lornita, dame chiquita, así que estamos a vos presentes plan ser tú, si no escucharás Porque habrá insonación, sin dolor, de dolor ¡Ey! ¡Qué rico! En las mejores piezas, agrupación del día Y con las mejores corporaciones internacionales JNM2 Ahora sí, y también Cross, corporación 2 Que dice... ¡Qué dolor! Ahora sí Eso, 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 eh Eso, 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 eh Eso A ver un cachito ¡No, no, no!